en este vídeo les voy a mostrar cómo restaurar o reparar una parrilla que está bien deteriorada con vinilo adhesivo en este caso vamos a utilizar la marca Avery Denison entonces lo que vamos a hacer es primero poner una pequeña porción de vinilo en el logotipo luego vamos a poner el primer piso por decirlo así luego el segundo y luego el tercero para así concluir toda la instalación en este caso ya he adelantado un poco el trabajo saque una pequeña porción de material y lo pegué en el loco vamos a calentar para tratar de meterlo lo más adentro posible sin sin estirarlo tratamos de empujarlo hasta el fondo y luego cortamos el cúter recuerden dejar un pequeño traslape y poner masking para que no rayemos la pieza calentamos un poco igual a como podrán ver le dejé como tres o cuatro milímetros de material cubriendo la esquina así cuando pegamos la otra pieza que van sobre por decirlo así horizontal para tener un pequeño traslape y así no se va a ver la pintura o por decirlo así no se va a ver el color de la parrilla ahora pegamos la parte de arriba del material pasamos el dedo eso es la facilidad de este material que se pega muy fácil y no se te hace bombas de aire o burbujas de aire ok como podrán ver ya está casi terminado solo falta este borde ahora viene la parte importante los cortes bajamos un poco acá hacemos cortes para relajar el material y le pasamos el dedo con la ayuda del squeegee tratamos de relajar el material y meterlo lo más profundo de las esquinas hacemos pequeños cortes para relajar el material y lo tratamos de pegar lo lo mejor posible con cuidado pasamos la cúter sin rayar el logotipo y luego quitamos el exceso pasamos el cúter de nuevo y quitamos el exceso material ok hacemos lo mismo del lado derecho hacemos el corte en esa pequeña granura con mucha precisión recuerden que en la instalación todo se define al corte final o al corte rematamos con el squeegee para que se hunda bien y veanlo más de cerca ya casi ok quitamos el exceso de material del logotipo y pasamos el cúter con cuidado para quitar el exceso de material luego con la ayuda del squeegee hundimos el pequeño o exceso que quedó para que se meta bien y no se vea nada del color de la parrilla calentamos para quitarle un poco la memoria al material y que no se despegue ok así va quedando una pequeña pausa hacemos exactamente el mismo procedimiento con los demás pisos por decirlo así de la parrilla pasamos el dedo, el squeegee, luego cortamos y volvemos a repetir el procedimiento con los demás pisos y así queda el acabado final gracias por este video, Emanuel Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!